Shookulators, el día de hoy estaremos atrapados en esta mansión más de 10 influencers donde aquí definitivamente va a pasar esto ahora vamos a subir a la parte de arriba ahora vamos al otro nivel yo siento mucha discotidera repítemelo ahí editor eso es parte de crecer Timmy y qué fue algunos centímetros más tarde dime miren acá pelucita roja ¡Maricón! ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¿Quieres hacer una broma? ¿A quién te le va a tirar eso? ¡Ay! ¡Ay! No Jeremy no No, es que no No, 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 eso parece mentira ¡Y eso! ¡Tú estás mal de la alineación y balanceo! Broma fallida ¡Oh Dios mío! ¡Hey! ¡Shook! ¡Nene! ¡Nene! ¡Hey! ¡Shook! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡No! ¡Tírense! ¡Tírate! ¡Una, dos! ¡Mira a este! ¡Ay loco! ¡Mira a este! ¡Mira a este! ¡Ay loco! ¡Mira a este loco! ¡Eh! Ahora míralo aquí al bebé ¡Wow! ¡Ese es un verdadero hombre! Diez de diez de diez para la villa Diez de diez para la villa ¡A gloria eso! ¡A gloria! No, diez de diez no Diez es muy poco Cuérdate bien ¡Ay sí, loco! Yo voy a dormir aquí, ¿eh? Porque yo no tengo ni cama Esto ya no es divertido ¡Es triste! ¿Que tú vas a dormir ahí? Yo no tengo ni cama Ahí que voy a dormir yo ¿Tú? Por eso voy a dormir yo la gana Dame un golpe ¡Hey! ¡Oh, por Dios! ¡Mate a Potter! ¡Loco! ¿Viste? ¡Viste! ¿Viste? ¿Qué fue? ¡Viste lo que me hiciste! No, tú tienes que tener problemas, amigo Yo te voy a dar tu demanda Yo no compré la gorra, pues Te voy a dar tu demanda Dale la demanda, entonces Entonces yo no tengo ni una camita, ni nada Nosotros buscamos una villa por Google Maps Y decidimos la decisión ¿Entonces está en la habitación de nueve días? ¡Dá, pero tú te sabías! ¡Dá, pero tú te sabías! ¡Dá, pero tú te sabías! ¡Dá, cállate! ¡Pregúntale a ellos si no buscamos todo Y viven en esa habitación! ¡Dá, me lo digo! ¡Dá, me lo buscamos! ¡Y tú no buscate ahí! ¡Dá, me lo buscamos! ¡Dá, me lo buscamos! ¡Dá, me lo buscamos! ¡Dá, me lo buscamos! ¡Miren a los príncipes aquí! ¡Miren cómo estoy! ¡A los príncipes de... ¡A los príncipes de Genovia! Yo no sé ¿En qué cama? Este es un cuadrado ordinario Oye, oye, despacio, cerebrito ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Señores Señores Estamos en una mansión y no sabemos dónde vamos a dormir Increíblemente ¿Qué coja? ¿Qué coja, eh? Miren esa mujer Ay, no, me desmonetizan, espérate Esa mujer está sexísima, no lo voy a mostrar Pero miren, miren, miren No, es que no No, no No me tiras que deje de ser hombre ¿Qué yo soy? La masa ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque me desmonetizan el video Oye, ahora no Sí Quiero monetizar José, como siempre, discutiéndome Es que tú también te traes Sí, porque para qué te lo pones de a jugar Son 15 también Pon lo de a 3 No se puede Mira lo mismo, miren lo que fue ¿Eh? Lo voy a paletizar Ah, no, eso lo voy a lanzar Pero si ya quieren decidirse de qué se ya puede Es verdad ¿Verdad? Ya, pero tenés que trancarse aquí, también hasta lo que te diga Hijo de tu maldita madre Entonces, esta es la habitación del lío Esta es la habitación donde está el lío En el 9 de las 10 hay COVID en esa puerta ¡Ea! ¡Vamos por un salto! ¡Oh! Bueno, comenzó temprano el kermet Unos momentos después Aquí hay una habitación Aquí hay otra también Ay, no, yo voy a dormir ahí En esa cama grande Y no quiero otra gente Quiero dos personas Y otra gentilla Y tú tienes que buscar otra ahora Esa es mi cama No importa No importa Mira, mira esa muchacha Mira Te trancaste Te trancaste Te trancaste Que no me grabe Que yo no estaba aquí No me grabe Óyelo a él Óyelo Oye, te siento que diga Para que diga Que tú estabas aquí Diga que no te grabe Pero pito tú que me llamaste Yo te estaba matando ¡Oh! ¡Búsquenme! ¿Cómo está grabado? Oye ¿Tú te has grabado o buscado Que yo llamé a él? Te amo tranquilo Ese es José Terco Bueno Somos nosotros tres ¿Tú estás gordo? ¿Tú estás gordo? Porque allí hay tres camas ahí Voy a dormir con mis amigos Mis mejores amigos Forever Una tienda En Megacentro Vamos a dormir Yo, Jeremy y José Tú te vas mi amor Permiso No, no se me llenó Fue la batería Permiso ¡Cóndi! Me va a desentender acá ¿Tú eres loco ahí? Mira A mí no me quita De aquí ¿Quién va a dormir aquí? Yo Mi niño ¿Y el otro? No, mi padre Yo Tú Mira, tú no puedes dormir en alguna habitación Exacto Aquí vamos a dormir todos Como hermanos Mira, es así que vamos a dormir Exacto Pégala A mí, a mí me hagan Venga 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 Pégala Venga Déguela Pégala Mentira ¡Venga Venga 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 Hello Con niña Con niña Hello Con niña ¿Tú te crees mexicano o Jeremy? Que yo soy mexicano ricaido deja tu somadera por favor cantina llegó y miren esto organizando y que esto que es esto y yo también mi madre bueno déjame buscar mi maleta cómo te sientes como cómo te sientes el día de hoy cómo te sientes y cómo se siente el pollo la reunión vengan la reunión va a empezar ya 3 ahora conté en 3, 2, 1 conté en 3, 2, 1 3 compré Pablo vengan ahora ahora bueno ahora vamos a entrar a una pequeñita reunión los creadores de contenido más virales de la república dominicana quien es el mejor tiktoker para ti de la república dominicana Pablo Pablo quien es el mejor tiktoker de la república dominicana para ti exactamente el mejor tiktoker para usted de la república dominicana soy eric el mejor tiktoker para la república dominicana para ti o sea arias ay excelente yo no me bajo de ajar esa niña está mirenlo no ay pero el mejor tiktoker para ti quien es soy eric soy eric gracias bueno para mi el mejor tiktoker de la república dominicana sin nada más que decir es no no soy eric es cari cantina el mejor tiktoker de la república dominicana no no soy eric no me hago el mejor tiktoker de la república dominicana la bulla de cari cantina el mejor tiktoker de la república dominicana que no cante que no canta que no cante que no cante ven canta un ching ven toda toda ven canta un ching silencio que va a cantar cari cantina adelante hace un calor grandísimo y aquí demasiada gente todito quieren hablar y ya tú sabes pero se siente como una energía navideña verdad hablador porque estamos enero ya no es navidad aquí quita el audio espérate aquí quita el audio editor y pon nada más como una música de fondo pongo una musiquita de fondo que no se escuche nada porque esto es algo privado 6 horas y media después quiero que tú vas a hacer acá acá tan temprano pero acabamos de llegar oh my god mis ojos mis ojos coñar mira pero cámbiate ahí no ya que es imposible que la gente tenga que tener la mente tan sucia si quien para todos todos los que no es posible que este para todo lo que uno diga tiene que que pasa acá de cantina esa es mi esencia ok quédate con su esencia entonces siguen suiciando ay santísimo y tú estás hablando con la mierda échate agua bueno señores tan como trancao todo el mundo en su habitación ahora bueno realmente todo el mundo ya está en su espacio limpia culo se van a la puerta y que ay ay limpia culo tres meses eso es cuando pasa el culo ay porque está muy fuerte esa presión ay dios tú le haces así le hice un brazo esto es mi debo pero la está desperdiciando ay este baño es como amplio wow que lo moje que lo moje salga que la cantina es como salga salga yo quiero bañar yo quiero bañar yo quiero bañar yo quiero bañar dime dale dale jessica en punto jessica en punto jessica en punto me quieres bañar bien es que me tiene todo su barba todo dame a ver si tú quieres ya lo probamos en el chico que te me pega así tu no quieres estoy durmiendo en mi casa el no giro ni nada yo no giro pero que yo no giro no quiero decir que vamos bañate tu giro ok no es que nada jessica en punto sin toalla él se va a bañar yo me imagino que fue lo bozo cuinta y toca el detallante Steve ay ay el revista el seguro y que lo que te pasa ay 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 me duele ay y que lo que te este video no va a monetizar jajaja pero lo voy a subir porque lo importante es las vistas jajajaja uva bombón las 60 horas que yo quiero cumplir acá bueno señores este es un video el mas real que ustedes van a ver y que si mocha mucha vaina este es el video mas real porque porque aquí ustedes no van a ver mucha mochadera mucha no ustedes van a ver el video tal cual y con las palabras tu sabes que son como que permitidita mas o menos tu sabes el editor va mucho una que otra porque que uno respete el tiempo de lo adolescente no mira mira oye señores en esta habitación la gente mas vaina jeremy y jose y ustedes saben dale 5 6 7 8 hey compay compay yo dale 5 6 7 eh toma cógelo dale ta tu na che 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 jajajaja ay 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 miren como comienzan todos los videos dale hay tc ay y comienzan thi que ta 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 tu arem el cafecito todo los rele Mutterarem comienzan asi de los crearores del contenido hey esa música me tiene agotado no esta settlements se esta prendiendo el creador del contenido jeremy dale da 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 dale la medicina ahí agachate cogelo ahí dale paso 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 piernita 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 lo cogiste lo cogiste o no lo cogió está de nuevo sí sí de nuevo qué pasó tengo una nota un juego que me no falla sabes por qué porque cuando dios está conmigo y nadie puede derrumbarme me siento ofendido porque jose me dijo a mí deja de grabar tanto quiero ser youtuber quiero ser creador de contenido porque no en colaboración aquí tiene que aceptar melo a mí sí a mí sí tiene dinero pero no puede decir me hace ese pocito no sí 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 banquera en este tema no si voy a poner yo no juego ningún deporte pero yo no juego ningún deporte pero vamos a ver cómo yo juego como ahí con los pies eso es eso de nuevo hay messi este hombre que retiraron del fútbol ya no sirve esto mira lo hay mira uno 4 voy yo 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 ay 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 ven hice cuatro vamos a ver aaron uno dos tres cuatro cinco seis el ey y qué fue juan kiki ey y qué oh uno dale a oh ven hay te sofocao oh oh y qué me va a bollar un ojo lo de un coñazo pero daño el vídeo ya este azaroso o no 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 así yo no puedo pero pero Oh, oh, Emma ven que de verdad, de verdad te voy a superar, ven, oh, oh, ven, ven que de verdad, de verdad, ven, gracias, si le paso, 3, 4, 5, ah, van 5, vamos, che, ahora yo voy a seguir, 6, 7, tengo oportunidad, tengo oportunidad, editor otra vez a tu trabajo, mi corazón tiene pura maldad, esto está reñido, señor, está reñido, está muy difícil, está muy difícil, está muy difícil, no creo que pueda superarlo, 7, oh, 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 oh hay una oportunidad va a una, va a una 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enseña tu cabello paul por favor enséñame a todo el mundo como está ese cabello ahorita se entra a la piscina y va a quedar peor que Aria y el señor y me ganaron pero yo acepto mi verdad bueno no, porque, porque, compra, porque, como tus necesidades no son problema mío es que Gamundi no quiere que es lo que te pasa Gamundi no quiere, que yo pueda hacer, yo no puedo hacer más nada yo le busqué también a Pablo, más de lo que yo hago yo no puedo hacer la gente tiene que ser agradecida con uno no están siendo agradecidos contigo no, conmigo no wow y Paula, siga siendo tu hosta y no te apures porque te pusiste a beber, a borracharte y no viniste para acá a cumplir con tu trabajo bueno, yo no voy a bueno, yo no voy a opinar en verdad porque yo sé que soy turista yo no me meto en nada, yo simplemente disfruto porque de verdad como José, nadie oye lo oye lo a Bellota Bellota Bombón para los que no saben por qué estamos en este carro ahora vamos a hacer otro tipo no, no, no yo me voy a quedar acá dale, dale, ven, 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 ven ay dios ya se carga la vibra ay dios mío, ¿por qué Pablo afalto? ¿alguien sabe por qué Pablo afalto? ¿por qué tú estás aquí corazón? es que yo sabía que se iba a pasar pero ese que se quedó bebiendo, usted va a ver un home pues ya trabaja ya trabaja pila mira cómo se limpió él ¿quién que se limpió? ¿quién que se limpió? ¿quién que se limpió su casa? motea eso, editor también es un problema señores, para los que no saben para los que no saben porque sí, aquí es que aparte de este vlog tenemos una grabación individualmente por lo cual esto comienza aquí las veces que sean necesarios y ahora me tienen un nombre por el Pablo dos horas después señores, ya comenzamos las grabaciones mira, lo que se llama aquí hay un poteo aquí venido, no se ponga eso yo lo hago allá ¡vaya, ya! ¡vaya, vaya! ah, que te caiga atrás otra vez vamos a ver ¿qué es lo que yo voy a hacer? tú le vas a chocar las manos como que en un momento no, pero tú le vas a chocar las manos como que en un momento no, pero tú le vas a chocar las manos chocarle las manos chocarle las manos chocarle las manos chocarle las manos ok, Lori tú te ha chocado otra vez grabando audio ¿eh? pero ella no tiene micrófono tú también, solamente chocarlo el pollo está mal de este lado ella tiene el pollo sí, pero... ah, ok, tú me lo pasas me lo paso yo voy a chocar las manos voy a pasar el pollo sí, voy a pasar el pollo ok, no tiene que decir nada solamente es como una reacción ok ah, no tengo que decir nada pero mira la cámara está bien no, tú estás viendo la de ella tenemos... ¿estás viendo la de ella? sí, tú no estás chocando la mano entonces tenemos a Pablo Gucci ¿verdad que sí? así sí sí no, no no, no no, no no, no no, no cuérate no, no te daña abuela no, no, te daña abuela recuerda que brano del show de Calasala ¿sabes? dame el pollo no, abuela que el pollo del equipo ok, otra vez lo mismo Lori No tenemos que hablar Cuando mencionen su nombre Ustedes aplauden Y le pasen Ok, rodando cámara Acción Entonces en el equipo de Karen tenemos a Pablo Bucci Realmente estamos atrapados O sea, estamos disfrutando en la mansión Pero en verdad llega a agotar mucho O sea, agota Y más Cuando aparte de simplemente disfrutar Es trabajar Yo siento que yo no subo casi fotos en Instagram Porque yo soy demasiado complicado Yo me tiré de que par de fotos Ay, perdón Yo quedé como un mal Un loco O sea, yo sé que soy yo el problema No es la gente ni nada Pero contra, le vale Mira ahora que me hago cortillo Estoy cortado ahí de esto Estoy deshidratado Un trote Ay, 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 me gustan todo eso Cuando tú entras tu boca es una uña Ay, mutea ese editor Yo no voy a mencionar la marca Ay, no le enseñe eso es mi canal de youtube está bien ciclón ok ciclo ciclón búscame para patrocinarte y ciclón debería una patrocinadita verdad que sí creo que sí yo creo que hemos demasiado yo lo único que me comió y después que llegué en esta galleta estoy deshidratado yo creo entonces nos vemos la noche bueno ya tuviste verdad óyeme cat y dile tú sabes lo que tú tienes que hacer si a ti te gustó ese vídeo dale like comenta comparte pública lo en instagram en youtube no sé que dónde que tú ponle la emisora de tu mamá de tu abuela en la radio no sé qué es lo que tú vas a hacer pero apóyame no apóyame sí apóyame cat y dile que me apoye de verdad porque si tú quieres seguir viendo este tipo de vídeo tú sabes lo que tú tienes que hacer y no quiero problemas contigo verdaderamente no un fuego que me quema nos vemos en el próximo vídeo adiós